Incoming transmission. Programa complete. A pesar de su extensa funcionalidad, Movavi Video Editor es un programa sencillo para la edición de videos. Comencemos. Vamos a descargar e instalar el programa. Hacemos clic en el enlace que se encuentra en la descripción del video. En la página, esperamos 5 segundos y damos clic en saltar publicidad. Se abre otra página. Bajamos, clickeamos en, Download. Luego, bajamos y presionamos en, Click here, to download the file. Clic, al costado derecho del archivo. Mostrar en carpeta. Clic derecho, extraer en, Movavi Video Editor. Doble clic, en la carpeta extraída. Clic derecho, sobre Setup. Ejecutar como administrador. Clic en, OK. Presionamos en, Siguiente. Tildamos, para aceptar los términos de uso. Clic en, Siguiente. Nuevamente, presionamos Siguiente. Clic en, Instalar. Destildamos, las dos opciones, y damos clic en, Terminar. Ahora vamos a craquear el programa, para poder utilizarlo. Abrimos la carpeta Crack, con doble clic. Clic, clic derecho, Copiar, el archivo Core App. Damos doble clic en, Equipo. Doble clic en, Disco local C. Doble clic en, Archivos de programa X86. Doble clic en, Movavi Video Editor 14+. Clic derecho, Pegar. Reemplazamos el archivo, aceptando. Presionamos, Continuar. Abrimos el programa. Presionamos, Omitir. En otro video, posterior, haremos un tutorial, explicando, como utilizarlo. Ustedes vayan viendo, como ir agregando fotos, música, efectos, para realizar un video. Es bastante sencillo. Muchas gracias, por seguir nuestro canal. Compartir nuestros videos, si tienen alguna sugerencia, o video que les gustaría que subamos, dejen sus comentarios. Hasta el próximo video.